Y yo morí, cuando te híjate el corazón se lo separa Lo desagradó un poco más que el corazón Y hasta tu alma debes estarse contigo Y yo morí, cuando las cosas de este mundo perdían Y miras entregar las noches de la vida Y de la paz te das, eso se lo separó Y miras entregar primer lugar Y por qué jugué en duda, no estoy en duda Y en siento en sobrevoces Al poco de estar, mientras yo no donde White Y la canción, y a mi volví en tu tuberías que voy a llorar Voy a llorar el corazón, y no llorar Hay que mis labios que se nunca lo ven a ver Voy a llorar, ¿verdad? Y me acerque en las noches de los cielos Y de cántate la paz del sol Se me apagó Y me acerque Y voy a ir y me voy a ir Para mi espalera Y esos años con la vez De crecer Al comenzar y un entras Para la que te dé Y me acerque Y a ti no iré Porque mi espalera Y me acerque en las noches de los cielos Y a ti no iré Y a ti no iré Y a ti no iré